Otra vez estamos con la tercera edición del Festival de Cine Político y le agradecemos mucho a Andrés Portela de la distribuidora IFA que nos ha posibilitado poder tener en el festival las películas de Ken Lodge que justamente son una expresión muy fuerte de todo el pensamiento digamos de cómo se generó también este festival y ni que hablar de por la verte y que la verdad que es un lujo poder tenerlo aquí con nosotros que le damos la bienvenida, agradecemos al Instituto Nacional de Cinematografía al INCAA que hace posible que este festival se haga también todos los años y bueno, los dejamos aquí con Pablo De Vita y Andrés Portela Bueno, ante todo yo quiero darle la bienvenida a Paul en buena parte, digamos, a Argentina porque estamos al menos virtualmente conectados y también agradecer a la organización del Festival de Cine Político la invitación para poder moderar esta teleconferencia y participar de las actividades del festival siempre la posibilidad de reflexionar sobre el cine la práctica política y el pensamiento es muy importante y enriquecedor y en buena medida el cine de Ken Lodge se nutre de estas realidades desde distancias muy grandes y desde movimientos culturales que tuvieron lugar en el cine de alto impacto bien podemos pensar quizás en Ken Lodge como un heredero natural de aquel free cinema de los años 50 aquel cine de Tony Richardson, de Lindsay Anderson, de Carol Rice todo un cine que empezó a reflexionar de su país el aspecto social y la realidad social de su tiempo y también como paralelo a otros movimientos que se estaban gestando en diferentes partes del mundo y que también tuvieron su correlato desde Latinoamérica hay un texto muy interesante que voy a comenzar presentándolo para introducir un poco esta charla de Francesco Cassetti de las teorías del cine que él señala que la nouvelle back presenta un periodo de incubación bastante largo antes de estallar a finales del año 50 el free cinema nace de impulsos más uniformes pero se expresa en un segmento más breve de tiempo de mediados a finales de los 50 los cines latinoamericanos comienzan a funcionar a finales de los años 50 la escuela de Santa Fe en Argentina se extienden durante toda la década posterior el cinema novo brasileño a principios de la década y el tercer cine argentino al final y se propagan hasta los primeros años 70 con el cine imperfecto de Spinoza el cine didáctico de San Ginés en una asociación rica de discontinuidades el new american cinema aún operaba ya antes concentra la mayor atención a finales de los años 70 para dividirse luego en una amplia gama de experiencias de tendencias muy distintas entre sí Cassetti de esta manera un poco compila en estos renglones la importancia fundacional que tuvo todo el cine podemos decir post-norealista y post-novel bar y que impacta decididamente en el aspecto social que hasta ese momento no era tan determinante en tal línea se inscribe el cine que Ken Loach comienza a realizar principalmente desde la televisión él inicia sus estudios en la BBC con una beca había estudiado derecho y luego comienza sus estudios en el campo del audiovisual y se genera una polémica muy grande porque sus primeros trabajos impactan decididamente en el contexto de la realidad social de aquel momento en Inglaterra pensemos que sus primeros trabajos permiten una reformulación de la ley habitacional por el problema de los homeless en Inglaterra pensemos también que hubo un documental yo ya tengo anotado por aquí el título que él realizó muy tempranamente en 1969 y que estuvo prácticamente 40 años censurado porque ha sido una crítica muy concreta a los modelos de asistencialismo que en aquel momento existían sobre todo en relación también a los niños y bueno, a partir de entonces la figura de Ken Loach se erige como un paradigma del cine de denuncia social y del cine que busca precisamente dar la identidad a los marginados del sistema un sistema que con la inclusión de Margaret Thatcher como figura excluyente en los años 80 tiene en el neoliberalismo la particularidad de dejar a las grandes masas obreras fuera de aquel sistema dejan millones de excluidos y en tal sentido el cine de Ken sirve como un modelo costeestatario para señalar desde un lugar de militancia estos aspectos que se estaban dando en su país no solamente él ha criticado la política conservadora y también ha sido muy decisivo ante gobiernos laboristas también lo interesante es que a partir de la unión con Paul Loberty que es nuestro invitado de hoy comienza a expandirse esta realidad sale del terreno exclusivamente británico de la realidad británica y se empieza a erigir como un modelo de reflexión de diferentes partes del mundo donde Latinoamérica comienza a estar y la realidad latinoamericana también comienza a estar bastante presente en tal sentido creemos que la figura de Paul Loberty como guionista fundamental de todo este periodo de Ken Loach desde Tierra y Libertad tiene mucho que ver con esto él nació en Calcuta en la India en 1957 también estudió Derecho es guionista de 9 o 10 películas de Ken y tuvo un trabajo que antes del cine lo llevó por Nicaragua y por diversos países latinoamericanos y en buena medida presumimos que a partir de esto se empieza a generar este vínculo con realidades fuera del Reino Unido por eso le damos nuevamente la bienvenida a Paul Loberty es un honor poder saludarlo y quería como primera pregunta consultarle por esta lejana experiencia en Latinoamérica lejos del cine hablamos de los años 80 ¿no es así? bueno compañeros muchísimas gracias por la invitación la verdad siento más como Neil Armstrong el primer astronauta en la luna un poquito así entonces un poquito surreal hablar y enfrentar a mí esta cabeza a cabo de esta distancia entonces ojalá que no asusten a los niños bueno muchísimas gracias por la invitación y también antes de empezar acabo de hablar con Ken hace media hora y le manda todo su cariño y su apoyo y su solidaridad y queremos dar las gracias para la gente que destruye nuestras películas y apoya nuestro cine entonces es un gran placer estar con vosotros ¿me oyes o no? sí, perfectamente ok, qué bien bueno sí, la experiencia de estar en Nicaragua llegué ahí en 84 por las primeras elecciones después de ganar poder los andristas supongo que era una experiencia muy muy fuerte para mí yo estaba bueno siempre metida en la vida política en Escocia pero viajar allá y ver a primera mano esta guerra sucia financiada por los Estados Unidos entreñando a la CIA y la sofisticación de la destrucción de un país de solo en este entonces de tres millones de personas era una experiencia muy muy fuerte no solo del ejército la guerra sucia pero su poder informático el embargo económico y durante estos años ser testigo a esta destrucción tan sistemáticamente pensado era una experiencia muy fuerte entonces cuando yo regresé a Escocia y Gran Bretaña decidí hacer mi contacto con Ken y hablamos mucho de lo que he visto allá yo estaba trabajando en este entonces en la cuestión de derechos humanos entonces decidimos de intentar hacer una película sobre este pero no una película como se llama de periodistas y abogados y era sobre un trabajador más sencilla que encontró con una una refugiado de Nicaragua entonces de este entonces empezamos con con esta película canción de Carla Nicaragua pero esta experiencia de Nicaragua ver esta destrucción tan sistemáticamente fuerte era era una experiencia muy fuerte y lo fascinante estamos cumpliendo el décimo aniversario de la guerra en Irak y lo interesante es que mucha de esta misma gente que eran los arquitectos de esta guerra en América Central continuaron su trabajo como Richard Perl y Negro Ponte y esta gente que a la población en Gran Bretaña son no suena bien pero estoy seguro en Argentina en América Latina son mucho más conscientes de este personaje entonces es fascinante ver esta misma gente otra vez que eran amigos del padre de George Bush involucrado en la promoción de esta guerra entonces era una experiencia muy fuerte que nos ha afectado yo y obviamente a Ken y aún cuando regresamos a esta Ruta Irish que Andrés va a presentar ahora era pendiente y pensando mucho de esta mucho de la misma gente de estos mismos arquitectos que todavía continuando a hacer su guerra social y quería saber en ese sentido cómo fue el vínculo que estableciste con Ken cómo fue la escritura de este guión y también cómo fue la particularidad de escribir supongo que en la misma época Tierra y Libertad sobre la guerra civil Ah sí bueno yo no escribía este guión yo estaba involucrado como un miliciano un actor malísimo en esta película porque Ken estaba buscando gente que bueno buscando gente que podría imaginar en estos años hubiera viajado a España entonces supongo que estaba buscando bueno para crear milicianos en este grupo por esta película y me invitó a reunirme con varios grupos de ocupas en España y y un par de gente de Irlanda y de de Francia y de Italia entonces formamos este este grupo de milicianos para esta película pero era escrito por un Jamal que era un hombre fantástico que por desgracia estaba muerto él es un hombre fascinante que era un trabajador trabajaron los barcos minero un activista toda su vida y y poco a poco por su compromiso político empezó a escribir entonces Ken tenía una relación muy fuerte y muy muy fructífero con Jim durante muchos años y su última película era Tierra Libertad era un hombre súper divertido y bueno era una gran gran lástima que ya ya se ha muerto y ¿cómo conociste a Ken en esos años? ¿cómo fue el vínculo que estableciste? bueno era después de estar testigo a este esta guerra sucia en Nicaragua la verdad yo estaba harto de escribir artículos informes de derechos humanos yo quería bueno intentar expresar algo de ficción inspirado de lo que hemos bebido entonces yo conocía muy poco de cine o de escribir y nadie de la industria entonces cuando regresé a Escocia yo mandé una carta a Ken entonces me sorprendió un día haciendo los trastos que me llamó y me invitó a Londres a tomar una copa de té como están los ingleses entonces yo me fui allá y entonces hemos hablado de esta experiencia en América en Nicaragua pero no solo en Nicaragua en Guatemala y El Salvador entonces él me dijo que bueno es mi poco posibilidad de de hacer una película allá porque él dijo que no entendía español y no he escrito nada pero tenía esta convicción que íbamos a hacerlo entonces me sugerió escribir un par de escenas entonces esta era una experiencia muy fuerte que no me voy a olvidar porque escribiendo una escena te da vida a una persona de ficción pero no es un no es un manifesto tiene que dar sangre y tiene que imaginar cómo habla cuál es su trabajo cuál es su vida interna entonces era como una droga para mí y casi mitad de la película salió en una explosión entonces quien leó la primera parte me dijo que bueno chico tal vez podemos hacer algo pero había mucho más proyectos antes de este porque hizo Tierra Libertad y Running Stones y otras películas que están más allá más desarrollado entonces tuve que esperar como cuatro o cinco años y por fin hicimos canción de Carla en Nicaragua pero era bonito porque Ken estaba abierto a escuchar a alguien que no está involucrado en cine y siempre ha estado muy abierto a recibir ideas de información y hacer contacto con gente afuera del cine y siempre ha estado muy metido en todo eso es un hombre muy curioso muy humilde es un gran placer trabajar con él la verdad ¿y cómo es el método de trabajo? digo vos escribís el guión Sesini Ken al guión un ciento por ciento va generando cambios durante el rodaje hay propuestas de tu parte de cambios durante el rodaje ¿cómo es la metodología de trabajo? es muy orgánico Pablo porque por desgracia muchos escritores terminan el guión entregan el guión y los directores o portales cambian escritores hay muchos borradores y puede ser un proceso muy duro y muy conflictivo pero con Ken es súper fácil porque siempre estamos hablando de cosas estamos muy metidos en cosas afuera del cine entonces siempre hay una conversación y lo que me gusta es cuando me entran y entonces sabemos más o menos huele como que dice la tripa ¿me entiendes? entonces lo que ha pasado es que muchas veces me entra un personaje por ejemplo en ese free world entró la idea de esta chica explotando hola ¿me oyes? está cortado ¿me oyes? bueno normalmente me entra una idea o una premisa o algo que nos molesta entonces para ¿cómo se llama? probar la idea para así decir de verdad es valer la pena siempre escribo algo en papel entonces para que está concretizar nuestras ideas entonces tal vez es un personaje la premisa tal vez un resumen de la narrativa entonces más para probarlo porque tiene que ser súper crítico a sí mismos entonces y cuando yo tengo algo en papel pero bien desarrollado y tal vez después de mucha investigación sobre una área que nos interesa esta parte es como más periodístico entonces si tiene niveles de complejidad entonces escribo algo en papel y después de este le mando a Ken y continuamos nuestra conversación pero de una manera mucho más desarrollada y si todavía pensamos que esta es firme y vale la pena y porque es la pregunta más importante de todo de qué vamos a dedicar dos años de nuestra vida y no perder tiempo y oportunidades entonces si sentimos bueno por instinto que esto vale la pena yo me voy para escribir el guión que es un proceso muy solitario pero después de este otra vez examinamos intentamos probarlo y tocarlo como para ver las debilidades lo que es malo lo que es bueno y después de más conversaciones yo desaparezco otra vez y continuamos el proceso hasta que sentimos que tenemos algo que es firme y que vale la pena toca madera pero nunca se sabe porque cine es mucho más frágil que pensamos porque podemos desaparecer por nuestros propios perjuicios o autodilusión no sé entonces entonces eso más o menos el proceso y también durante la parte periodística muchas veces encuentran gente interesante por ejemplo la última película parte de los ángeles conocí a Paul Paul Brannigan que era un chico que acaba de salir del cárcel tenía una vida muy muy duro muy 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 difícil pero el personaje no era basado en Paul pero yo me di cuenta que este chico era interesante inteligente tenía presencia y lo que me encanta de Ken es dar oportunidad a este chico que no podía buscar trabajo en ningún sitio aún el ejército le rechazó pero le da una oportunidad de actuar que nunca ha hecho en su vida entonces hicimos improvisaciones etcétera y Paul por fin ganó este personaje entonces entonces el proceso del guión otra vez en el casting refinamos el guión porque tenemos que decir los personajes muchas veces he conocido bueno ubicaciones localizaciones que podemos usar entonces rodamos y durante también en el montaje siempre nos encontramos para hablar más hasta que bueno tenemos que decir que ya está entonces es un proceso súper orgánico él es muy abierto ni él ni yo pensamos que son el papa y somos los fuentes de como se llama de todo sabiduría entonces escuchamos intentamos ser nuestros propios críticos duros a nuestros mismos entonces es un proceso muy orgánico y la verdad yo tengo muchísima suerte encontrar raral